El alcance del deporte comunitario se hace más evidente cuando llegan proyectos como el gestado en las Tunas, por nosotros mismos, que saca a la luz lo mejor del talento local con sus valores. Un mérito indiscutible de esta idea impulsada por el partido y el gobierno en la provincia es fomentar la práctica del béisbol como deporte nacional. Glorias de dicha disciplina en el territorio se trasladan cada semana hasta diferentes asentamientos poblacionales y juegan, comparten, regalan un momento especial en honor a nuestra pelota cubana. Así se vivió nuevamente durante la celebración del primer aniversario de este proyecto que ha revolucionado la vida de las comunidades tuneras. En la circunscripción de la Anacahuita, la población acogió a figuras como Félix Núñez, Hermidelio Urrutia, Joan Carlos Pedroso, quienes además fueron reconocidos junto al director provincial de deportes, José Robinson, por su contribución en esta feliz iniciativa. Deportivas, Rubiel Proenza y Memphis Eversley, LTV Noticias.